¡Prende y apaga la luz! ¡Prende y apaga la luz! Es imposible tener una erección y además por regista boliviana se llena el aire de un fuerte olor a carretonero y a piquetero. Continuamos con más prende y apaga. Esta semana en Cines Tribos vamos a viajar al Festival de la Doma y el Folclore de Massachusetts en los Estados Unidos y para eso vinimos aquí a comprar divisa extranjera. ¿Qué tal, señorita? Buenas tardes. Buenas tardes. Necesito comprar 15 dólares. ¿Y el número de documento, por favor? No, no, documento no. Necesito comprar 15 dólares. Sí, necesito el número de documento, por favor, suyo para saber qué compra. 21 millones 857 432. 15 dólares necesito comprarse. Sí, no me permite el sistema venderle dólares. ¿Cómo que no le permite el sistema? La FIP no me permite el sistema. 15 dólares necesito comprar. 15 dólares. ¿Cómo que no vas a vender la c*** de tu madre, hija de p***? ¡Vení la c*** de tu madre, garrame la c*** de que dicen gozo y truce y tiene la cara de Benjamín Franklin, hija de p***, la c*** de tu madre. A ti te canto, porque te canto derramar amor. Esta semana en TNTecno me voy a quitar la vida. Adiós, mundo cruel. Me voy a suicidar. Pará, Santi, pará, pará. ¿Qué es esto? Pará, 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 Santi. Pará, Santi, pará, Santi. ¿Qué es esto? Yo sé que las chicas no te dan bolas, pero no es para matarse. Es que no la puedo poner. Me quiero morir. Pero hay que insistir o si no pagar. La tele y no la pongo. Pero hay que pagar. Ya te lo dije varias veces. Escucha, esto se llama iPopo. 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 Qué linda burbuja. ¿Estos son tweets? Estás empezando a soñar. Es una tecnología nueva. Quiero chicas. Es una tecnología que te da esperanza. Pará, por eso. Una tecnología que conecta lo mejor de la infancia con lo mejor del futuro. Fede, yo quiero ser como vos. Yo tampoco la pongo demasiado, eh. Bueno, tanto la ponés. ¿Porque estás dónde? Aquí, en el TN Tecno. TN Tecno, con Federico Seppmayer y Santiago Lavalle. Sábado y domingo, 15 horas por TN. Y seguimos contando billetes. Seguimos, digo, prende y apaga aquí con todos los amigos, ustedes, amigos, amigos, todos. Amigos que quieren estar bien informados, eh. Así que vamos directamente con la agenda del día. Esto es lo que hay que saber mañana antes de salir de casa. A las 10 horas, los bosques de Palermo cortarán la avenida Libertador, solidarizándose con los arbolitos de la calle Florida, que fueron cruelmente devastados por los nuevos controles. Y finalmente, a las 20 horas, productores, maquilladores y asistentes de Susana Jiménez reclamarán frente a la FIP para que a la diva le permitan comprar dólares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TN Show. Soy Catalina Goofy y hoy les traigo un estreno realmente maravilloso. Una película que me conmovido mucho, eh. Me ha emocionado. Hasta las lágrimas. Vamos ya mismo a ver el adelanto. Unión, esto es genial. Estamos volando. Más que volando, nos volaron por cuatro años más. Apurate, querés. Pedalea más rápido. Dale. Prende y apaga la luz. ¡Gracias! Prende y apaga la luz.